El pasado domingo veíamos por la tele esto. A la misma hora, Jordi... A mí me da muchas veces la sensación de que los curas utilizan un poco a las monjas como sus sirvientas. Eso era mucho antes, cuando se dan casos de, pues a veces te da pena, y después ves también que hay gente que lo viven y que están encantadas de la vida. No es la tuya. No es la mía, ni lo será nunca. Este domingo, en Salvados, la otra iglesia católica. Te marchas y ya te lo harás tú. Estás en La Sexta.